Bueno, menos mal que este es el inferior, porque si no, si no me cago vivo, me cago vivo, vale, escaneado, vamos a quitar esto, vamos a probar este arma, voy a probar este sniper, madre mía, el puto sniper no funciona, pistola, pistola, mi fiel pistola, madre mía, casi le doy, eh. O el pececillo, eh, es una especie de gamba gigante, pedazo de bicho, bueno, tenemos marisco para un mes ahora, con esto que he cazado, madre mía, necesito balas para esta pistola, eh, esta es la buena, esta pistola es la buena, pero tengo 200 balas nada más, y a este ritmo me da a mí que me las gasto en seguida. Bueno, casi opea ya, casi opea, el planeta, ah mira que tenemos aquí una, escogra viplas, a ver si tenemos alguna cosilla más para, para trincar, creo que no hemos pillado todo ya, vale, parece que, parece que hemos pillado todo. Vuelve con Sarah, Sarah Connor. No, pero ¿dónde está Sarah? Todos somos, si, 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 pensaba que era más cerca, eh. Y lo juro, todos, 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 todos todos hemos andado, digo, ah, estar aquí al lado, no, 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 hemos andado un, hemos andado un huevo, eh. De hecho he estado a punto de hacer tele porque digo, no hace falta, bro, pero no hubiera estado mal. Vale, aquí tenemos, esperad, es aquí, ¿no? Es aquí, ahí abajo no tenemos, aquí a ver si tenemos alguna cosa, para rapeñar, no. Un cuenco. A la vamos, vamos por allá. Bueno, 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 bueno. Vamos en la arma. Mira, tiene su peluche espacial. No, no, y mil veces. Sona, cálmate y escúchame. Es demasiado peligroso que te quedes aquí sola, cielo. Me da igual. Esta es mi casa. No puedes obligarme a dejarla. No podemos dejarla aquí, no está a salvo. No sé qué hacer. Sabía que podía contar contigo. Ya solo tenemos que convencer a esto. Os estoy oyendo hablar de mí. Y me da igual lo que digáis y quién lo diga. No me muevo de aquí. Mira, está claro que no estoy en mi elemento, ni en las mejores condiciones mentales. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer un guardadito. Hace tiempo que no hacemos un guardadito. Y creo que podemos... Lo único que me he dejado los trajes en la nave. No sé si tengo alguna medicina que me dé un poquito de convicción oral. No, no tengo la de... La de... La vía no la tengo. Voy a tener que... 15% al muerte con sobrecabo. Qué buena. Qué buena. Hay que mirar siempre, ¿eh? Cositas y eso que no... No he pensado llevarme nada aquí. Porque me da hasta penica la chica y tal. Que de hecho, en principio le ofrecemos que se venga con nosotros. Pero bueno. Además, tiene cuatro mierdas. Pero la revista nos ha venido bien. Hay que mirar siempre. Hay que mirar todo, ¿eh? En este juego es el juego de mirar. Donde están los secretitos en el sitio que menos te esperas. Vale, pues lo dicho... Vamos a... Voy a guardar aquí porque... Vamos a ver, escribir esto. Porque he cogido la revista, entonces tengo que cargar. Luego se me olvida y no me he quedado sin revista. A ver. Es inmongar. Vale. Vamos a hablar con Sara. Con Sona. No con Sara. No tengo persuasión. Eso nunca lo había pensado. Pero... Dejar atrás a mamá y a papá... Vale, pues ya está. Esa pobre chica. Espero que sea. Estamos despojando a Sona del único hogar que conoce para lanzarla a la sociedad. Pase lo que pase con ella. Prométeme que tendremos contacto de vez en cuando. Por favor. Jole. Ahora vamos a adoptar una hija. Madre mía. Lo que hay que hacer, eh. Te prometo. Así sientes mejor. Dalo por hecho. Lo pensar. Tiene que vivir su propia vida. No somos sus padres. Hay que decirle que sí. Porque yo creo que ella quiere... Significa mucho para... Oye... Antes de que dejemos... Te prometo que no tardaremos. Vale. Quiere mirar una cosa. No sé lo que quiere mirar. Bueno, hemos visto el planeta. ¿Tienes ganas de morir o algo? Sí, parece que sí. Por lo visto. Espérate. Aquí, aquí. El mirador. ¿Y ahora qué? Ahí ya está. Ya hemos terminado la misión. Es hora todo. Bueno, que tiene que venir Sara. No espera que venga Sara aquí. No, no me empujes. Oye, antes de que volvamos a la nave... Quería decirte que esto ha sido un regalo fabuloso. Tuviste que obligarme a venir y... Si no te hubiera... Sí, sí. Total. ¿Sabes? Es la segunda vez que estoy en este mundo y hasta este mismo instante no me había parado. Mira qué lugar. Esta es la razón por la... Deshacerme de la carga del pasado. Me ha permitido abrir los ojos por fin. Podría ser. Vamos a intentar... Intentarlo. Uf, me está dejando en la frame zone todavía, eh. Supongo que es el momento de decir adiós de nuevo a Cassiopeia. Ahora volvamos a Jemison. Quiero entregar al almirado. Vale. Vámonos. Nos vemos. Nos vemos. No se encuentra en la ruta directa. Ahí, que no. A ver, funciona el... El chirimbolo. A ver. Este mirador es mejor, ¿no? Aquí hay más... O más... Mejores vistas. Estructuras. Tengo curiosidad por saber qué estructuras hay. Aquí... Ah, bueno. Estas estructuras serán el campamento de... De ella, ¿no? Antes de volver a la nave, vamos a investigar un poco. Ya que estamos en un planeta nuevo. Bien, 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 ya que estamos en un planeta nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, me dan estructura Estructura no se viene bien, ¿eh? Porque estructura lo vale para construir cosillas Especulo de plata superior Oja ¿Qué ha pasado? Madre mía Ahora se acabó la tontería Venga Qué buena, qué buena frase Me ha encantado No tenemos todavía el 100% A ver si Estos son durillos, ¿eh? Son durillos, pende Voy a echar un poquito de Agua Agua tenemos Agua tenemos de sobra Cloro Ahí tenemos otro bicho Vale, ahí tenemos el 100% Vale, ahí tenemos el 100% Miren, no lo tengo escaneado, ¿eh? Este es el que no tengo escaneado 62 solo Vaya leche nos han dado, ¿eh? Vale, creo que tenemos Tenemos todo El material Ahí tenemos otro Cucaracha ¿Dónde está? Las estructuras están por ahí Bueno Cucaracha espacial Por aquí me parecía Que había otro de estos Esto es cloro Estoy cogiendo demasiado material Pero bueno Pero bueno Por ahí está lana ¿Dónde está? Aquí Espero tener viaje rápido, ¿eh? Porque si no es un coñazo Tener que ir todo esto a mano Vale, sigo teniendo Sigo teniendo Sigo yendo bien de peso No, es algo que no puede comer Sigo teniendo Te hagan ¿Me hagan Vueloine? ¿Quién pién? Lo que tienes Peque Ты Aún Tai Pod Pod hay estructuras no es un planeta totalmente deshabitado no es un planeta totalmente deshabitado cobre níquel a ver que encontramos ahí es otra nave otra nave pirata es muy parecida a la nuestra muy parecida no es igual y el motor de salto delante control de fracking esta nave es de alguien va a cambiar de arma porque no quiero gastar demasiadas balas esto es robar o sea que supone que esta gente son aliados y no puedo acceder a ella o sea no puedo robarme la nave o bueno igual no hay tampoco nada que robar ahí a ver a ver quién es esta siéntete como en casa no me importa tener visitas en mi nave siempre que sigan las normas esta de armas que lleva siempre está bien conocer a más soldados de primera línea eso es también somos los primeros en recibir tiros no tiene una historia ¿me puedes pasar esa llave? espera eso no es una llave llevo tanto tiempo trabajando que empiezo a ver cosas sigue las reglas y nos llevaremos bien vale un capitán aquí con su nave vamos a ir al centro del fracking a ver que hay ahí se va viene repara a su nave y se va podríamos haberse la robado pero era amistoso y seguramente a Sara no le hubiera gustado aparte que ahora ya tenemos dinerito para para nuestra nave vamos teniendo dinero no es una prioridad robar a todo el mundo hay que nos encontremos a ver que hay aquí 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 tampoco es que haya mucha uuuh ¿qué es esto? orion fusil láser de la de realeza legendaria vale pues mira un premio la que va a ser poquitos chunks aquí están las habitaciones de los técnicos y parece que poco más no hay mucho más aquí el primer gordo estaba ahí a ver que arma era ah es una de estas bueno un marco dinámico un marco dinámico no hay mucho más aquí no hay mucho más aquí ah mira hay otra estructura esa no está marcada ¿no? esa estructura ¿has localizado algo de utilidad? ¿has localizado algo de utilidad? aquí no hay nada más que esto bueno ¡Gracias! ¿Quién es esta persona? ¿Es Sara? A ver qué tiene este hombre. Hombre, un vendedor ambulante. Kraken. No, la verdad es que no me interesa mucho. A ver este cuánto daño hace. 50. Yo tengo uno que hace más, ¿no? Me parece. Espera, munición. Munición, si no me acuerdo cuál necesito. Botiquín, siempre viene bien. Inergencia también. Agua con gas, una comida no voy a... Recursos, cobalto, litio, vanadio, varios... Ah, boligrafo, lanzazo. A ver qué tenemos aquí. Espera la... Esta es la de... La de... Esta es la que me gusta y esta usa 43... M.I. Vale. Vamos a venderle cosillas. Primero. 43.M.I. Esto lo guardaremos en principio. Tampoco nos da mucho... Mucho dinero por ello. Notas, aquí tenemos algo. En ayudas, nada. Jatos arrojables. Esto sí que lo voy a vender. Aunque nos da una M. El de equipo de trabajo también. Es que son mochilas, trajes. Vale, necesito comprar... Ah, espera. Venderte esa Frontier. A ver. Esto no quiero vender. No, esto no lo voy a vender. Espaciales, cascos... Atuendos... No. Objetos arrojables igual sí. Darle algo. Ayudas. No notas, esto sí lo... Se lo vendo. Y esto también. Incluido. Esto también. A ver si nos vale algo. El envase de chunks vacío, pero... Yo se lo vendo. Vale, perfecto. Y ahora vamos a comprar... Munición... 43 SMI es el que necesito. El que más me interesa. Pero creo que no tengo, ¿no? Escopeta... No. No tengo... No tiene DS. Pues nada. Bueno, por lo menos le hemos vendido algo. Yo ni iba a pensar que en un planeta perdido iba a haber un tío por ahí dando la vuelta. Cosas de Bethesda. Pero es lo que mola, ¿no? Que no pienses en encontrarte a nadie y de repente hay algún evento, alguna historia. A ver, que aquí en la cueva habrá recursos... Uh, cucaricia espacial. Está muerta. Asegúrate de limpiar bien eso antes de guardártelo en la mochila. Sí, sí, se limpia. Vale. 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 Están todos muertos los bichos, ¿eh? Están muertos quiere decir que hay otro bicho más tocho. Que se los ha cepillado, ¿eh? Con lo cual... Por aquí hemos venido, ¿no? Esta es la salida. Vale. Vamos a ir todo por la izquierda. Por la derecha, mejor dicho. Para que también vea que... Vamos a irnos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me refiero a mi niderales. Vámonos. Vámonos ya por allá. Ya hemos investigado mucho por ahí. Ahora está nuestra nave. ¿Dónde está? Por ahí. Voy a ponerse a media hora que quiero... Nos vamos a la frontier. Vamos a ir de vuelta a Jameson, ¿no? Supongo. No sé. Este es el último planeta. Alfa Andrés, Tibeta Andrés. Andarastai. Supera la javena del centro, ¿eh? Centauri. Bueno, volvemos a Nueva Atlántida. A ver dónde nos... Dónde aterrizamos. Iremos a ver con el hombre este, dar las medallitas. Y dejarle a la niña también, que se encargue de la huérfana de... Huérfana de guerra. A ver, dámelo. Normalmente es una pijada, ¿eh? Fibra. Un tallo. Un poquito de fibra. Por las mañanas. Tenemos que... Claro, es que no has marcado el punto exacto. Creo que es cerca de la logia, pero... Nos manda aquí al... Nos manda... Al metro este. Al metro alpino. Creo que tengo... ¿Cómo lo llamáis? Ayud. Callos. Sí, se llama al trabajar, amigo. Trabajar con las manas. Tengo tiempo. ¿Qué tal? Un día me iré de Nueva Atlántida por fin. Tengo tiempo. me incomoda bastante tener que entrar en el tan bueno vamos para allá no se me estaba contando será ahora me lo contará el uc nosotros además nos podemos hacer de luce también en hacer misiones para ellos cosa que no hicimos en su momento al final hay mucha cosa que hacer mira que tienen el server hola que estás dentro de la pecera jamás podremos olvidar los sacrificios realizados por las colonias habéis regresado y además de eso encontramos a alguien vivo una niña hija de dos miembros de la tripulación que sobrevivieron tras la muerte de sus padres la pobre cría pasó años sobreviviendo sola en ese mundo lo siento no tenía ni idea zona se llama tiene que es extraordinaria almirante y me temo que tienes toda la razón sara lo que puedo asegurarte es que los nombres de esos hombres y mujeres no caerán en el olvido gracias almirante que tengáis suerte así cuando terminemos aquí deberíamos hablar un poco persona y la pobre está esperándonos en la logia hasta la logia ya lo hemos adoptado como miembro de la logia maría madre mía no miembro de la logia cada vez los cogemos más jóvenes hay que dejarlo que por lo menos hagan el pasen por el instituto primero que desde reclutar los vamos a ver la logia vamos para allá dando saltitos que al final sobre lo que mola vamos a poner un poquito de luz que la esta ciudad muy futurista pero las farolas no alumbran nada se deja una fortuna en el mantenimiento de la logia pero el resultado lo vale de habitación y todo joder te quejarás eh tendríamos que hablar aquí estáis me preguntaba cuando vendría hola zona ya veo que sí aunque fue un poco difícil con tanta gente a mi al sara me dio indicaciones subir al tna me ha encantado ha sido como magia o algo así como salido de las historias que me leí a mi madre pero la parte más dura ha sido toda esa gente mirándome me asusta un poco ver a tantas personas en el mismo lugar desde luego que no ante muy cierto eres una de las personas más y que te parece te gusta en la logia sí este sitio es bastante enorme este sitio no es solo mío pero y también debería pertenecerte a ti zona hola o sea que podré apuntarme a vuestras expediciones un momento tendré mi propia nave bueno no corras y la tía se la tengo para una nave jajaja jajaja estoy segura de que no lo harás bueno deberíamos dejar que eso si no te importa ahora vale ahora tenemos que visitar el monumento que memorativa vamos para allá bueno 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 vamos a ver no Estela among the stars. Trident. Cuidado con Trident, que ya sabéis lo que quieren. Ponernos los dientes blancos. Enlace no patrocinado. A ver, hasta el momento no estaba ya completado. Yo creo que lo que han hecho es añadir los nombres, ¿no? En todo caso. Ya estamos aquí en el... ¡Ay, que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! Ah, mira, no sé de qué tengo regeneración porque todavía no me he desbloqueado esa característica. ¿Dónde está Sara? Sara, por favor. ¿Dónde estás? ¿Se nos ha quedado atrás Sara o qué? Yo quiero ir por ahí. Por la loja. No sé por dónde se habrá metido. Yo que acabo que me he metido por todo el medio del camino. A ver, Sara. Mira, aquí vine. A ver, Sara. ¿Ponte una mochila propulsora o algo? ¿No? ¿No? Cómprate un Segway. Un triciclo eléctrico o algo. Estos son unos patines eléctricos, lo que sea. ¿Estamos en el futuro o no estamos en el futuro? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver qué dice Sara. Mira esto. Todas estas personas. Habré estado yo muy cerca de con... Puede que tengas razón. Por eso te tengo cerca. Para que me sujetes la cabeza fuera del agua y me des una patadita en el culo cuando toque. Tú también me importas a mí. Está claro que tenemos cierta sintonía. Oh, cuidado, ¿eh? Déjame un momento más aquí y luego podemos ir a la cascada para poder hablar con más entidad. Uh, a la cascada. Suena bien, ¿eh? Pero no lo penséis mal, ¿eh? Guarretes. Es una cascada de agua. De un río. Eh, eh, eh. Me he quedado... Oh, no, me he quedado bugueado. ¿Qué ha pasado? Sara, por favor. Libérame. Está la cascada. Vamos a ir despacito porque esta no anda muy... anda muy rápido. Vamos. Vamos, Sara. Vale, ya viene. Eh... ¿Y cómo llegamos? La movida es... La movida es que no sé si hay un camino. Por ahí... Bueno, este es el edificio. Lo tenemos que rodear todo esto. Ahí viene, corriendo. Ya tenemos que ir en metro. Pensaba que nos podemos tirar para abajo. Por la cascada para abajo. Ahora estamos... Nosotros estamos en... No sé dónde estamos. A la SS... En la SCN. Hasta la SS... La SSN no tengo idea dónde está. En algún lado. No la veo. Creo que estamos en este lado de aquí, ¿no? Bueno. Es igual. Vámonos. Vámenes. Al espacio fuerte. Tenemos que ir. Bueno. Sí, pero la cascada estará... En la parte de abajo de la cascada. Podría ser en la parte de arriba. Un lateral. A dónde nos quiere llevar Sara. Para insinuársenos. Sara. Dónde... Dónde quieras que vayamos. La cascada. Ya, pero a ver. Por aquí no hay camino, tío. Hay que ir por la hierba. ¿Cómo? Ah, no, por aquí. Esto es el área de mantenimiento. Pero, vamos a ver. Los caminos aquí, la verdad es que no son nada intuitivos, ¿eh? Gente. A ver. No, por aquí no se puede ir. Por aquí no se... O sea, nos ha traído aquí. Y tenemos que ir allí. Pero como no nos saltemos por aquí encima... No se me ocurre por dónde ir. Y nos podemos bajar aquí al área de mantenimiento. Para que nos atropelle el tren. Resulta que hay que ir allá arriba. Y por ahí arriba, ¿cómo se sube, tío? No hay camino, ¿no? No hay camino. Tenemos que entrar a algún edificio, subir al censor. Es que no nos dice ni cómo, tío. El vi por... El vi por igual. Sara, ¿dónde estás? ¿Qué? Ya te he perdido. Ya me he perdido, Sara. ¿Dónde estás, Sara? No la encuentro. Ahí viene corriendo. Ahora, el vi por... Creo que tiene un ascensor... No, esto es el bar. No. Por aquí no es. Por aquí no es. Por aquí no es. Esto es la tienda. ¿Estos tienen ascensor? No, tienen ahí como otras tiendas. Espérate. Esto no es ascensor, ¿no? No, esto es el almacén. Esto es el almacén. Ah, aquí hay un ascensor. Menos mal. Joder, madre mía. Madre mía. El paseo de la cascada. Menos mal. Bien indicado. Hacer esto del plano o almorzar por la ciudad... Requeriría un poquito más de... De pulimiento, ¿eh? Para que... Para que no te pierdas por aquí. Porque hay cosas que están como escondidas. Como este ascensor. Que no está nada bien señalizado. Ahí está la cascada. Cuando los problemas me sobrepasan en la logia, me encanta venir a este lugar para, no sé, desaparecer por unos momentos. No queda mucho más lejos. Creo que querrás oír lo que tengo que decirte cuando lleguemos a la cascada. Si tienes un poco de paciencia, prometo explicarte lo todo. A ver qué me va a explicar. A ver, Sara, qué vamos a explicar. Se está bien aquí, ¿eh? He ido de un extremo a otro de los sistemas colonizados. Más veces de las que puedo contar. Pero este lugar... Este punto exacto... No hay nada igual en la galaxia. No lo había pensado así. Pero normalmente vengo aquí para reflexionar. Te sorprendería la de decisiones. Unas sí y otras no. En fin, no te he pedido que subas a admirar el paisaje. Te lo he pedido porque quiero hablar contigo de algo muy malo. Ojo que se viene. ¿Vas a intentar venderme algo? Bien, nada, porque tengo... Es sobre mi regreso a Cassiopeia. Puede que esto suene a locura, pero veo mi vida reflejada en el aislamiento de esa joven. Pero, durante... Me he pasado la vida rodeada de todo tipo de gente. Constelación, el cuerpo... A pesar de eso, y aunque no importe cuánto haya intentado hacerlos parte de mi vida... Bueno, si eso es así, es de desafío, Ernesto. Encontrar a alguien así sería... Espera, ¿qué quieres decir exactamente? Ojo, no, amistad, romance. Lo siento, dame un momento para que me ordene las... Se le ha quedado a los ojos. Sé que quieres una relación... Pantallazo de Windows, ¿eh? Así que... Si quieres dar ese salto de fe con alguien como yo... Mejor que sigamos como amigos. Ahora le meto en la friendzone, ¿eh? Siempre tienes como... Opción de re... ¿Estás segura de que quieres una relación? Eres alguien muy especial. ¿Lo sabes? Me has ayudado. Por primera vez en mi vida, me siento... Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te quiero. Y te querré siempre. Ya tenemos una alianza. ¿Alianza se refiere a Nikio? ¿Y la boda para cuándo? Bueno, pues guay, guay. Hemos terminado la misión de Sara. Y parece que va la cosa bien con ella. Adición, reúnece con golpeadores de menguante. Ah, estas son las misiones de... Estas son las misiones de... La ciudad de los... Hasta. Lo que pasa es que esto no sé de qué... No sé ni qué ciudad es. ¿De qué ciudad es esto? Esto estaría bien que pusieran... ¿De qué sistema es, tío? Porque hay algunas que no te ponen el sistema. Tienes que andar adivinando. Y es un poco... Un poco meh el tema. Pero bueno. O si no... O hay que hacerlo todo en el momento. Porque si no, como te dejas algo en otro sistema... Luego... Luego vete a buscarlo por ahí, ¿eh? Esta es la misión principal que no vamos a hacer de momento. Tiene trabajo al alcalde. Hola, con Tate. Tiene contacto con el jefe Sugiyama. No sé. ¿Qué es Sugiyama? Jefe de Seguridad de Paradiso. No sé ni dónde está Paradiso, la verdad. Altir 2. Vale. Vale. Nos podemos hacer también subcomandos de esta fac... Del colectivo Freestar. Emma Wilcox. Un hombre muy... Muy novelesco, ¿no? Wilcox. Querida los venebronador con el mía Wolf en la Low House. Que tampoco sé dónde está. Mantis. Uf. Esta me llama, ¿eh? Yo creo que suele hacer la misión de la Mantis. Y aquí nos dan navecita buena y trajetito. Ya lo sabéis porque la ha spoileado la gente hasta... Hasta el infinito y más allá. Pero bueno. Yo quería retrasar lo máximo posible. Me gustaría tener buena nave. Pero también me gustaría construir la mía propia. Un puesto secreto. Vale. Misión de la Mantis. Hoy que hemos hecho ya muchas misiones. Me parece unas misiones un poco más relajadas. Y luego tenemos de facción. De facción tenemos... Colectivo Freestyle. Y tenemos también de las Colonias Unidas. Igual hacemos esta para ir iniciándola. Tenemos pendiente también este. Tenemos esta de los piratas también que me apetecería terminarlas, ¿eh? Vamos a ver. Lo que va a ser es que las... La UC... Las Colonias Unidas están aquí donde estamos. Entonces igual aprovechamos para avanzar un poquito en esta misión. Y luego nos podríamos ir... A esta, por ejemplo. A la de los golpeadores. Vamos a hacer... Vamos a hacer esta. Y así nos vamos quitando misiones. Que tenemos un montón, ¿eh? Con la tontería tenemos un huevo de misiones. ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos que ir? Habla con el comandante. A ver. El comandante creo que estaba por ahí arriba. O sea, con lo cual vamos a ir ahí arriba. Directamente, que es más rápido. Si no es ese... Si no es en este sitio, está en el otro. Es un poquito. La pantalla de carga yo creo que es un poco más rápida que la del... Que la del tren. Que eso estaría en que hubieran... Aquí nos manda también para otro lado, tío. A ver, ¿para dónde nos manda esto? Al distrito Tamac. Vale. A ver, ¿dónde está el distrito Tamac? Me puedo ir así también. Creo que... No sé si es donde está el distrito Tamac. No sé. Ahí. Distrito Tamac. Va. Vamos directos. Con nuestro teleport personal. En vez de con el metro. En realidad es parecido, ¿no? Pero... Yo creo que así llegamos un poco antes. Me da impresión, por lo menos. Y las UC están justo aquí arriba, a la espalda. Que ahora ya, después de unos cuantos recorridos... Me lo voy aprendiendo, ¿eh? Pero al principio es muy caótica esta ciudad. Además, los caminos son como muy... Que en vez de llevarte al sitio, te hacen dar un rodeo por el sitio. Lo cual está chulo visualmente, pero... También te hace que tardes más tiempo en llegar a los sitios y vas andando. Y si no vas andando, nunca vas a saber dónde están cada cosa. Cómo ir del punto al punto B. Y eso es importante, ¿no? Sobre todo si no hay mapa. Mira quién ha vuelto. ¿Te ha ido bien en el examen? ¿O es que necesitas que te responda alguna pregunta? Ah, pues tus números acaban de llegarnos. Todo... Pues vamos con ello. A ver, pues según los datos... Diste a todos los murales de la sala de orientación. Demuestra preparación y minuciosidad. Rasgos que la vanguardia valora sobremanera. Los resultados fisiológicos están dentro de lo esperado. En la armada no hay sitio para gente que se viene abajo en cuanto intenta dejar atrás un misil. Ahora, veamos qué has hecho con los enemigos. Rango 4. No está mal. Los técnicos hacen también pruebas para cada nivel del simulador. Te aseguro que en esa oleada son unos cabrones. Buen trabajo, Elimina. Un gran trabajo. Puede que incluso... Así que, viendo tus resultados en conjunto y suponiendo que completes tu misión de prueba con éxito, podrías conseguir la ciudadanía... Diez años de servicio. Es lo habitual para tareas de combate. Pero gracias a tu rendimiento en el simulador, puedo ofrecerte una bonificación al firmar, para que te unas a la causa. Diez años pueden parecer muchos, pero vale la pena si lo que quieres es eso... Bien. Me da a mí que... Diez años, ¿eh? Para servir en la vanguardia. Podríamos incorporarte como miembro provisional, te daremos los créditos que te has ganado y luego te enviaremos a tu... Pero antes, todos los miembros de las CU, provisionales o no, están obligados. Y bien, lo hacemos oficial... Ojo al juramento, que será no matar gente. Lo cual es un poco preocupante. No vas a hacer que mi camarada acabe firmando un contrato con el que luego os tendrá que vender a su abuela dentro de cinco años, ¿no? Tenemos honor, Sara. Ganamos crédito. Venga, ¿acabamos con esto? No estás en el colectivo Freestyle. La vanguardia trabaja de manera honrada. Para entrar, tendrás que hacer lo mismo que cualquier hijo de vecino. Bueno, vamos a entrar, venga. Fantástico. Igual no nos echan a patadas, ¿eh? Porque si andamos por ahí matando gente... Y siendo piratas del espacio, es posible que... Pero todo es con una buena causa. Esperamos, ¿dónde nos lleva este hombre? Manda... ¡Vuala! Tu informe refleja que completaste misiones diplomáticas. Sigue contribuyendo a mantener la paz en los sistemas colonizados. ¿Dónde nos va a hacer mi hermano, aquí en la calle? ¿Aquí en la calle? ¡Qué cosa más rara! ¡Ah, vale! Por eso no saca la calle. Vale. Me llamo ultra, o sea que bien. No me gusta comprometerme en nada, pero por ti eres una excepción. Todas mis acciones, eso es mucho decir, ¿eh? Bueno, vamos a decirle que sí. Permíteme ser el primero en darte la bienvenida. Ahora lo único que falta es encomendarte esa misión de prueba. Y ahora toca reparar las comunicaciones. El lugar está muy esla. Puede contar contigo la gente de Tau Cétido. Si me pagan lo que sea. Así me gustan. Que me pagan por... ¡Uh! 11.300, ojo. No está nada mal, ¿eh? La paguita. No está nada mal. Y esta es de misión, supongo que será del principio.